La terapia nosotros la obtuvimos como propuesta en nuestra plataforma con el Intendente y ahora se han dado las condiciones. En este momento hay una fundación del arquitecto María Soledad Jaraba que tiene los animales. Desde el gobierno estamos propiciando, hice un proyecto de ordenanza para que tenga el respaldo que no quede, que quede resguardado esto con un determinado respaldo jurídico, de manera que más allá de los cuatro años que tenemos para adelante, que esto quede instalado como un proyecto permanente mediante una ordenanza. Es decir, en esa ordenanza se trata, se reconoce la equinoterapia como una terapia importante, alternativa, complementaria de las otras terapias que tienen las personas que tienen cierta discapacidad, tanto motora como mental. Hay un importante número acá en la ciudad, en el departamento. Este servicio solamente se ofrece en San Salvador de Jujuy. Nosotros seríamos el segundo lugar en la provincia y tomaríamos toda la región. Es de carácter absolutamente gratuito, o sea, acá no hay ningún negocio de por medio. Al contrario, hay la buena voluntad de una fundación que ofrece los animales. La municipalidad que va a ofrecer personal para el mantenimiento, tres o cuatro personas. Y también desde el punto de vista profesional, tenemos una escuela municipal y tenemos que firmar un convenio de manera de ver la disponibilidad de los profesionales que quieran participar en este proyecto. y hacer, bueno, confluir la voluntad de esta fundación, la voluntad de la municipalidad, la voluntad de la escuela especial y también el terreno, porque necesitamos un terreno amplio que nos permita, y en este caso Ledesma es un actor importante y Ledesma necesita justamente una ordenanza en donde ellos vean que hay una voluntad concreta, política, certera, de inversión, compromiso de generar este proyecto y que ellos, bueno, apoyen con el tema de facilitar el terreno. Vuelvo a decir, esto tiene, para la persona que va a recibir el beneficio, es absolutamente gratuito. Y quizás después, vuelvo a decir, la municipalidad aportaría en cuanto al mantenimiento, la fundación se hace cargo de la construcción, también nosotros podemos aportar para la construcción de lo que se necesita como infraestructura para que funcione esto, que son caballerías, lugares para cuidar los animales. Y bueno, hay resultados que están ampliamente probados.